Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y en este caso vamos a hacer una carrera abierta Bueno, si vemos lo que son los detalles de la partida Dice, cabalga a través de las hogueras repartidas por Rodex Antes de que tus rivales lo hagan, las hogueras pueden cruzarse en cualquier orden Si se lo preguntan, es mi primera partida, la verdad nunca he jugado lo que es este modo Me enfoco más lo que es el PVP Pero bueno, se preguntan que caballo estoy llevando Creo que estoy llevando un caballo de carreras que es Pain Horse Creo, no estoy seguro, me costó oro en su momento, 16 y 17 de oro Y vamos a ver que tal se nos da Por lo que tendría, hay hogueras repartidas por el mapa Las podemos agarrar en el orden que a nosotros mejor nos parezca Creo que hay armas, pero no sé si sea tan relevante matar como lo es agarrar hogueras Vamos a ver si nos sale bien la partida y si no, pues también la voy a subir a última Yo pensé que iban a ser carreras más estándar Venga, corre caballito Corre caballito, corre caballito, corre caballito Hay que agarrar hogueras Ya tenemos una Si vamos por acá, vamos a tener dos Estoy agarrando las más alejadas, lo cual no es lo mejor, quiero pensar Eso que era estamina, si era estamina Y tenemos tres Vamos por el agua Si hay armas, porque ya se ven regadas ahí por el mapa, ahorita pasé Bueno, se alcanzó a ver, no sé si me equivoco Porque si hay estamina, quiero pensar que también hay armas Miren, ahí estoy viendo un rasgo de estamina Y ahí se ven lo que son Armas Tenemos cinco Vamos para allá, miren, vamos a agarrar un arma Vamos a agarrar otra ¿Se acumulan? No Al parecer solamente podemos tener una Elige si una u otra cosa Tenemos seis Si acá no sale bien, vamos a tener siete Y vamos por el ocho que está al fondo Si vamos por el camino, va a ser más rápido Tenemos ocho Y hay un chico que está igual que nosotros O va mejor incluso Pero y por lo que veo ya las están muy lejos Lo que son las Corre, 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 corre Las fogatas Que creo que él incluso ni siquiera ha llegado Ya llegó a una Nosotros también llegamos a una Salta, salta caballito Eso caballito Y se le preguntan Se le acabó la estamina Eso es malo Tengo Ah, sí Se le preguntan Estamos jodidísimos Porque Aquí no es para mí Para el caballo chihuahua No me dejan ponérselo Perfecto Le agarramos otro de estamina Ya vamos a perder lo que es la partida Puesto que el chico lleva lo que es Once No, yo llevo once No, yo soy el color amarillo El chico lleva tantas No creo llegar a esa antes que el que va ahí Rápido, 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 rápido Y no Bueno, la verdad no entiendo bien cómo está este juego Tenemos doce Y ya nos marca lo que es la meta Que es el número trece Ha terminado la carrera en tercer puesto Ok, ok, ok O sea, quiero pensar que la meta se te desbloquea Cuando ya tienes Este Tus doce Barriles, ¿no? En este caso yo ya tengo lo que son los trece Ok Terminamos en tercer lugar No, cuarto Ok, ok, ok Pues Si les soy sincero no me gustó este modo de juego Y no solamente por el hecho de que perdí Sino Porque Está medio extraño Yo pensé que iban a hacer carreras más estándar De que O sea, en un circuito cerrado Y digamos Tener las armas Y poderles matar a los otros compañeros ¿No? Algo que veo muy bien es que le hayan quitado lo que es el autoapuntado Porque si les soy sincero El autoapuntado Lo que es en carreras O en caballo Está muy cheto Y más si lleva ciertas habilidades Como la de hacer daño Consecutivo La de hacer más daño arriba de un caballo Y otra que no me acuerdo Acabamos en tres minutos treinta Con Ochenta y nueve Centésimas De segundo Y ganaron ellos Felicidades Vamos a hacer otra Me pregunto si será el único tipo de Modo de juego Ganó Altana Altana setenta y siete Que es el nivel Ciento veinte Luego ganó un ciento sesenta y ocho Un cincuenta y tres Y luego yo terminé en cuarto lugar Que soy el cincuenta y siete Vamos a darle a continuar Y vamos a ver Detalles de partida Una carrera por vueltas Ah ok miren Aquí la descripción cambió Dice una carrera por vueltas Por las calles de San Dennis Los jugadores empiezan Sin armas Ni munición Pero pueden recogerla Por el camino Armas Forzadas Vidas ilimitadas Se puede jugar de dos a dieciséis jugadores En este caso somos siete Ok ya vimos un tipo de Modo de juego Que es un Tipo de Como le podríamos llamar Este Carrera Desordenada Puesto que tenemos que ir por barriles Y el primero que llegue a doce barriles Puede llegar a la meta Y el primero que recoja pues el Barril número trece Sería el El ganador Y ya todos los que vayan Recogiendo el barril número trece Posteriormente Serían los Los perdedores Y bueno también tenemos lo que es este Modo de carrera Que dice Solamente carrera Vaya la redundancia de la palabra Que si nos dice que es un circuito cerrado Y al ser un circuito cerrado Nos dice que también podemos tener lo que es armas Supongo que también ha de estar desactivado Lo que es el autoapuntado Y ahora bien Me pregunto bastante Que caballo lleva lo que es la chica que acaba de ganar Nada más por mera curiosidad Que tal y trae lo que es el árabe Negro Que yo sé que muchos me dirán que es el mejor caballo Y tienen todo el derecho a decirlo Pero no me gusta Ya le dimos listo No solamente faltábamos nosotros No falta otro chico que le dé listo Para que seamos los siete Podremos cambiar nuestro atendo Ya no nos lo permitió A ver si aparecemos al ladito de la chica Que ganó Para ver el caballo que trae Nada más por mera curiosidad Yo les digo que traigo un caballo de carreras Por lo que veo es bueno Pero la estamina se le acaba bastante rápido Por ejemplo ahorita desperdicié Una de energía para las personas Y también una para el caballo Pero bueno Tratamos de ganar Vamos a ver si en un circuito cerrado Es mejor lo que es un caballo de carreras Que es el caso en el que yo traigo Estamos en San Denis ¿Qué caballo trae? A ver si la podemos ver No la veo aquí Ah, creo que ya se fue el try Trae de los Apatlos No, Pain Horse es el mío Venga, vamos a tratar de Agarrar camino No agarramos armas Perfecto Eso me parece súper bien Para que muramos más rápido Venga, no hay que alejarnos tanto De aquí Y tener cuidado De que no nos maten Uy, uy Trae escopete a este chaval Este te puede matar De un solo tiro Por eso no lo adelanto No lo voy a adelantar Hasta que tenga armas Porque algo estoy seguro Es que va a querer matarnos Vamos a mantenernos cerca Pero no Tanto Puta No se matan entre ustedes No se matan entre ustedes Es que miren Ahorita no estoy presionando El botón de correr Si les estoy sincero Y así voy O sea, voy con ellos No, 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 no Venga, vamos a hacer que nos maten Ok, eso fue teleport No ganes, no ganes, no ganes, no ganes Uy, uy, uy Venga, vamos a pisarle Para que nos maten Ahorita a ese civil Le estoy pisando Para, este Tratar de ganar Con la leve esperanza De que no me vaya a disparar Corre, corre Tiro al blanco No se llama Tiro al blanco Mi caballo Pero sin embargo Le puse así Ya no está dando alcance Písale, písale, písale Písale Qué lindo Si no quiero ocupar armas Se lo voy a agradecer bastante Porque de un escopetazo Si me anda matando Por más que le piso Ya no agarra más velocidad A mi caballo Se le Creo que es el máximo Que puede llegar Taran, 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 taran ¿Quién ganará? Super cerrado Quedamos con el primer puesto Por un pelo de araña vieja De araña vieja Iba a decir de rana Pero bueno Ah, yo dije Naraku terminó en segundo lugar No Ah, yo ya estaba preocupado Parece ser Parece ser que en un circuito cerrado Los que son los caballos de carrera Pues sí tienen una gran ventaja Y lo que es en campo abierto No tanto Yo creo que Quiero pensar que ha de valer más Un caballo que tenga bastante resistencia Porque La otra partida que tuvimos Como era de campo abierto Ese es el caballo que ganó La otra partida Sí, conozco esos caballitos Son de manchitas Pero no acuerdo el nombre Acabamos en 2 minutos 50 segundos Pues nada mal Ganamos una Y perdimos una ¿No? Lo que se me hace muy extraño Es que el chico no hubiese ocupado Lo que es la escopeta ¿Es eso o es que las armas no se acumulan? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú agarras un revólver Luego agarras una escopeta Perderías lo que es el revólver ¿No? Y en este caso Si tú agarras lo que es la escopeta Y luego agarras un revólver Pierdes lo que es la escopeta Y te quedas con lo que es el revólver No se pueden acumular lo que son armas Sería la única respuesta A que yo haya ganado la partida Y no me haya disparado Lo que es el nivel 168 Que fue el que Estábamos rozando así por nada Fíjense Yo pasé en Minuto 2.50 Y el 2.51 Lleva un segundo de retraso él Pero bueno Pues nada mal Espero les haya gustado Lo que es el video Y todavía no vamos a terminarlo Les voy a mostrar el caballo que traigo Porque no me acuerdo el nombre ¿Qué? No, ese es de De Bloodborne Este No me acuerdo ¿Qué caballo traigo? Les digo que en su momento Me costó oro Me costó creo que 16 o 17 oro Vamos a llamar a Sif ¿Dónde estás? Más que nada Para que chequen los Stabs Es un caballo que cuesta oro Pero los Stabs del caballo Son buenos Y está en la sección De carreras Vamos a ver si lo quieren Buscar Ahí va a estar Sus Stabs No son tan buenos Ahí están los Stabs Del caballo Dice Ah es Nokota Ok Pain Horse Yo pensé que era Pain Horse El caballo Pero no Es de la raza Nokota Y bueno Pelaje El ruano todo invierno Velocidad Ya ven que tiene Gran velocidad El aceleración Pues la tiene regular Y es un caballo De carreras Eso se define Lo que es en el En el manejo Del caballo Lo único malo De este caballo Es que se le acaba Bien rápido Lo que es la estamina Por eso es importante Que tengan Lo que son estas cosas Que son estimulantes De caballo Yo les recomiendo Que no los compren Hay un lugar Donde reaparecen Luego se los mostraré Pero bueno Espero les haya gustado El video Y suerte chicos Gracias